Quiero respirar Con tu palquita Para volar Bajo tu sabana azul Puedo imaginar Noches que vendrán Y tú estás Bañándote en la luz azul Quiero despertar Con una canción Para bailar Y quiero salir Ir afuera a ver El sol brillar Quiero despertar Con una canción Para bailar Quiero salir Ir afuera a ver El sol brillar Quiero hacer Quiero respirar pronto para brindar Para cantar bajo tu sábana azul Quiero despertar con una canción para bailar Y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar Quiero despertar con una canción para bailar Y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar Gracias por ver el video Gracias por ver el video